¿Quién sobra a Latinoamérica? Chile, Chile, pues Chile Mira, somos 21 países en Latinoamérica ¿Para qué necesitamos tantos hueones? No, mira, dejemos que me expanda Y hacemos, en vez de Latinoamérica, hacemos La América chilena La neta me caen bien todos, o sea, o tenemos nuestros problemas ¿No? Por ejemplo, o Chile está temblando O Venezuela se está inflando O Argentina me está presumiendo sus copas de nuevo Paraguay, ¿tú qué opinas? Que soy Uruguay No empiecen, no, no empiecen con su mamá Lo hiciste a propósito, mamá, no No soy Paraguay, Uruguay, somos distinto Yo la verdad solo quiero amigos, o sea Todos se olvidan de mí Colombia hizo una fiesta el otro día Y ¿sabes quién invitó? A Cuba, a Cuba Al vato que no lo dejan salir de casa lo invitaron Y a mí, ni encuentro Soy el país más olvidado de este lugar Después de Salvador, claro Venezuela, para que me dieran su patrón Disculpe, pero ¿usted qué hace aquí si usted no es latino? No, no, yo soy muy latino No, Chacos, Cancún, no Pregunto de mi amigo, empanada Se llama Panamá, pendejo No, 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 no